Muchas gracias compañeros en los estudios, y es que nos encontramos en estos momentos en los juzgados sanpedranos y me encuentro yo con uno de los movimientos porque ya han comenzado las postulaciones para el nuevo presidente del colegio de abogados tanto a nivel nacional como en los diferentes capítulos. Y voy a practicar en estos instantes con el abogado Walter Pineda, usted va en una de las planillas postulándose como presidente a nivel nacional bajo el lema transparencia y rendición de cuentas, y usted aquí está observando pues a todos los que lo acompañarán a lo largo de este proceso, bueno, ¿cuáles son las expectativas? Sabemos la importancia que juega el colegio de abogados. Sí, bueno, muy contento, muy agradecido por el enorme recibimiento y el entusiasmo de los colegas del capítulo de San Pedro Sula, con quienes hemos coincidido en que el colegio necesita transparencia y rendición de cuentas, y sobre todo contar con una junta de vigilancia que pueda ser un órgano totalmente independiente de una junta directiva y que pueda fortalecer lo que es la transparencia, la protección del presupuesto de los bienes de nuestro colegio abogados de Honduras, para que más adelante podamos ofrecer un mejor seguro médico, más capacitaciones, diplomados, pero eso lo vamos a lograr con transparencia y con rendición de cuentas. Bueno, ¿y cuál será el recorrido que harán? En esta ocasión ustedes están aquí en los juzgados, pero nos imaginamos que poco a poco pues irán abarcando un poco más. Sí, el día de hoy pues hemos planificado en primer término visitar los tribunales de justicia de San Pedro Sula, luego vamos a hacer acercamientos con algunos bufetes independientes para estar cerca de los colegas y poder dialogar y conversar, y sobre todo saber cuáles son las necesidades de ellos para fortalecer un plan de gobierno que sea ejecutable y creíble. Así es, bueno, y por acá se encuentra la que se está postulando para presidenta del capítulo norte, la abogada Melissa Vargas, bueno, abogada como mujer representando aquí el sector norte. Claro que sí, como mujer empoderada. Damos las gracias al movimiento de integridad gremial por tomarnos en cuenta, sobre todo a la juventud, porque nosotros como abogados que venimos saliendo de esta etapa de colegiación y todas estas cuestiones, se nos resulta un poco difícil el cómo sentir el apoyo y qué mejor que nuestro colegio de abogados. La verdad que es un reto y tenemos mucha fe, él, qué bien que le está apostando a la juventud y pues todos nosotros estamos muy contentos por ello, sobre todo para el apoyo de la educación continua, las capacitaciones y también los posgrados, que es uno de los postulados también en el movimiento. Así es, bueno, y para finalizar, compañeros, algo muy interesante es que en este movimiento va el ex comandante del Cuerpo de Bomberos, el abogado también, Jaime Omar Silva, bueno, acompañando a usted este movimiento integrado por juventud. Sí, bueno, la verdad que estamos apostando a lo que dijo el abogado Walter, a la transparencia, a la rendición de cuenta que necesitamos en nuestro país y especialmente en el colegio de abogados. También vamos con la abogada Melissa, ¿verdad?, juventud, experiencia, también en la parte del Tunnel de Honor y la verdad que le estamos pidiendo a todos los colegas, abogados a nivel nacional, porque sabemos que HCH se mira a nivel nacional e internacional, que nos den el apoyo, al abogado Walter Pineda, porque vamos con ese eslogan de lo que es la transparencia y rendición de cuenta, porque vamos a velar por la colegiatura que usted paga cada mes, obtener mejores beneficios y así también apoyar a la abogada Melissa aquí en San Pedro durante el capítulo, así como a todos los presidentes de los diferentes colegios de patria y justicia a nivel nacional. Así es, bueno, muchas gracias y que han escuchado ustedes a los representantes que llevan por lema Transparencia y Rendición de Cuentas. Con estas imágenes y agradeciendo a nuestro compañero Eduardo Menjiva, regresamos nuevamente hasta Estudios.